Mujer, simplemente mujer Cómo hablar del poema más hermoso, de la creación más perfecta de la vida Cómo hablar del tesoro más valioso, hablar del ser que ama siempre sin medida Una mujer es la luz en el sendero, es la virtud que crece con las rosas Es el cariño entregado tan sincero, es un marco de manos siempre hermosas Es el blanco del alma compasiva, es el perdón reflejado en su mirada A veces madre guerrera que emotiva, a veces llora y se queda muy callada Una mujer es el secreto más sutil, es la sonrisa que regala con amor Una mujer es el ansia más febril y único ser que sonríe con el dolor Por eso, la mujer es un poema, es la ternura abrazando a sus cachorros Es el verso, es el morfema, es la caricia que se derrama a chorros Un poema del mexicano Mario Alberto Matus Negrete